Darío Mayorana es rector de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 2007. Egresol y profesorado en letras, es docente, investigador y ex decano de la Facultad de Humanidades y Artes. Fue presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y es el actual presidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Hoy se encuentra en su segunda gestión al frente de la UNR hasta el año 2015. El presupuesto para la educación ha subido en los últimos años, se está hablando ya de que está en un 6,5% del PBI. ¿Esto es importante, rector, este crecimiento en el presupuesto para la educación en general y para las universidades en particular? Por supuesto que sí. Uno como rector siempre dice que hace falta más presupuesto, pero si tomamos en cuenta los parámetros de hace 8 o 10 años, el presupuesto ha subido significativamente. Cuando yo digo que siempre hace falta un poco más porque siempre hay un laboratorio más, un libro más que comprar y demás. De todas maneras, el aumento que ha tenido el presupuesto universitario en particular y el educativo en general ha permitido que en este momento y desde hace ya varios años tengamos un piso bastante razonable de inversión en las universidades nacionales que nos ha permitido encarar proyectos que eran casi impensables cuando no teníamos dinero prácticamente ni para pagar los servicios. En los 90 el reclamo habitual de cualquier rector era que casi no le alcanzaba con su presupuesto para pagar los salarios. En el 90 era más complicado. Y estaban endeudados, esta universidad iba a tener casi 12 millones de déficit. Sí. En realidad era más complicado todavía porque el gobierno nacional inclusive subejecutaba el presupuesto que era asignado a las universidades. Nosotros tuvimos años en que nos mandaban el 70 o el 80% del presupuesto, es decir, menos de lo que teníamos asignado que ya no nos alcanzaba para pagar todos los gastos necesarios para el funcionamiento. Y esto más ha implicado la creación también de nuevas universidades nacionales en el interior del país, pero también en el conurbano como para frenar un poco lo que es el gigantismo que hoy es la UBA. ¿Esto es bueno o es malo que haya tantas universidades nacionales hoy? Mirá, yo soy bastante crítico de la creación de nuevas universidades. De hecho el Consejo Interuniversitario Nacional de todas las nuevas que se crearon dio un dictamen favorable solamente a una sola, que es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Era una duda histórica. Claro, era la única provincia que no tenía una universidad nacional, pero además el rector de las facultades que estaban en esa provincia, que era el rector de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, tenía que hacer mil kilómetros en avión para llegar a la sede. Es decir, que era una cuestión loca. Muchas veces inclusive tenía que ir a Buenos Aires y de Buenos Aires tomar un vuelo a Tierra del Fuego, lo cual era una cuestión absolutamente inviable. El resto de las universidades yo creo que deberían haberse resuelto fundamentalmente con centros universitarios armados cooperativamente por varias universidades nacionales, pensando en que de acá a 10, 15 o 20 años se pudieran constituir en universidades nacionales. Un poco lo que fue el camino de Rosario. Rosario se crea como parte de la Universidad Nacional del Litoral y tardó más de 50 años en autonomizarse como universidad, cuando ya tenía facultades funcionando, tenía investigadores que estaban radicados, capacidad instalada, etcétera, etcétera. Después tenemos otros ejemplos en que es absolutamente innecesaria la creación de universidades nacionales, como en el caso de la Universidad Nacional de Villa Mercedes en San Luis. En el mismo lugar donde ya está funcionando la Universidad Nacional de San Luis, desde el año 73, una universidad que ya está normalizada, que tiene más de 30 años de funcionamiento. En la misma localidad está esa universidad, crean una nueva universidad nacional y la provincia no tiene capacidad como para tener dos universidades nacionales. Te propongo que vamos a hacer un breve corte y después hablamos puntualmente de la Universidad Nacional de Rosario. Dale. Chau, luego. Chau, luego. Chau, 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 chau. La situación de la Universidad Nacional de Rosario, con este nuevo presupuesto y más dinero que ha llegado, ha logrado, me parece, invertir, por lo menos en lo que es obra pública, lo que no se ha invertido prácticamente desde su creación, o me equivoco. Bueno, de hecho, se ha dado una inversión en infraestructura muy grande. Esto surge no solo del aumento del presupuesto propio de la Universidad Nacional de Rosario, que este año llegará a unos mil millones de pesos, más o menos, sino también a la creación de varios programas de infraestructura, fundamentalmente el programa de infraestructura universitario. Parte también de los edificios que se van a construir en nuestra universidad surgen del convenio firmado con la Corporación Andina de Fomento, o la CAF. Por otro lado, esos fondos que se utilizan o que el Estado invierte para generar infraestructura nueva, tenemos que tener en cuenta que se han construido o intervenido casi 20.000 metros cuadrados en estos últimos cuatro años. Es decir, esos fondos permiten que nosotros utilicemos nuestros fondos, los fondos que vota el Congreso de la Nación, para otros programas que antes no podían existir justamente porque no había posibilidad de financiarlos. Los comunicadores solo vamos a hablar de palabras fuerzas, y en tus discursos hay dos palabras fuerzas. Una, inclusión, y la otra, extensión. Sí. ¿Es la deuda de las universidades con la sociedad? Sí. Yo creo que las universidades estamos explorando en los últimos años, y creo que va a ser la directriz fuerte de la próxima década, lo que tiene que ver con el compromiso social. Es decir, entender que la finalidad de la universidad pública no es solo matricular gente, es decir, sacarlos con título. Es ser un espacio o un eslabón en la cadena de educación continua, es un espacio para socializar el conocimiento, es un espacio para generar mejores niveles de ciudadanía y de institucionalidad. Es decir, brindar a la comunidad y a la sociedad una serie de espacios que tienen que ver con lo educativo, con lo cultural, con lo político, con lo social, que son propios de la universidad y que hasta ahora estaban reservados prácticamente para los que concurrían a la universidad. Cuando muchas instituciones caen en cualquier encuesta de opinión respecto de su posicionamiento, las universidades en general y la de Rosario en particular siguen estando muy altas como imagen positiva. ¿Cómo se sostiene eso y cómo se devuelve eso de alguna manera a la sociedad? Bueno, se sostiene justamente generando mayor espacio de interacción entre la universidad y la comunidad y fundamentalmente construyendo comunidad junto con las personas y las instituciones que están en la región. Todo el conocimiento que tienen las universidades hay que socializarlo y también obviamente en ese proceso de socialización hay que renutrirse y modificar el conocimiento que se imparte en las aulas y dar mucho más impulso a lo no formal, dar más impulso a toda una serie de proyectos en los cuales las universidades pueden participar porque garantizan imparcialidad y garantizan calidad, cosa que desafortunadamente no muchas instituciones pueden hacer. Gracias por acompañar. No, por nada de ustedes. Darío Mayorana, rector de la Universidad Nacional de Rosario, pasó por agenda pública. Gracias.